de los jóvenes. Bueno, luego de que ayer le mostramos aquí un video en el que policías preventivos de San Miguel de Allende cometieron abuso de autoridad en contra de dos jóvenes. Hoy el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, informó que ya se presentó una denuncia ante la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos por la violación a las garantías individuales de estos jóvenes. Yo ya le he dicho a Curico, el gobierno del estado, yo tengo conocimiento de ello, pues es obviamente hacer la denuncia correspondiente ante la autoridad, en este caso Derechos Humanos. Yo ya le pedí que lo remitieran en el asunto a Derechos Humanos para que revisen el actuar de estos servidores públicos. Pero por lo pronto estos servidores públicos ya fueron suspendidos, esto nos lo confirmó esta tarde en el programa de Radio Fórmula de Ciro Gómez Leiva, el propio alcalde de San Miguel de Allende, ya fueron suspendidos y desde luego continúan las las investigaciones, las averiguaciones.